Comenzamos con la goleada de Bolívar sobre Destroyers por 5 a 0. El primero de el brasileño Guto en el minuto 36. Dos minutos después llega Botero para el segundo grito sagrado del conjunto celeste. Guto repite, multiplica por dos e instala el tercero. Centro y el remate de Guto. Minuto 46, todavía en el primer tiempo, ya estamos en el segundo. Vladimir Soria, capitán de este conjunto. A los 40 del segundo tiempo, gritaba el cuarto. Y otra vez Vladimir Soria, que jugó para su selección las eliminatorias previas a la Copa del Mundo Francia 98. Cierra la cuenta, 5 a 0 de Bolívar sobre Destroyers. San José le gana Guavirá 4 a 1. Atención porque hay un argentino. A los 14 minutos del primer tiempo, San José, que utiliza una camiseta parecida a la de Vélez, pone el primero. Excelente definición de Alves. Iba en 36 del primer tiempo. El tercero es de Suez Cun, argentino. Minuto 86. Por eso la reiteración para el tercer grito de San José Suez Cun. San José se ponía en ventaja por 3 a 0. Se fue aprovechando el rebote del arquero de Guavirá. El conjunto visitante va a chicar la diferencia. Paz en el minuto 87, descuenta. Y por último, Alves, en el 94 para la victoria de San José. Es importante, vital para nuestras aspiraciones. Estamos dentro de los partidos locales y tratar de empezar a ganar visitantes. Yo creo que de a poco el equipo va apareciendo. Dos o tres fechas más vamos a estar 10 puntos, más con los refuerzos que vienen. Así que bueno, creo que vamos a estar perdiendo la punta. La palabra del argentino Suez Cun y nos vamos a la victoria del Real Santa Cruz sobre Destrongues. 3 por 2, el primero de pena para los visitantes a los 7 del primer tiempo. El paraguayo Jara pone el partido 1 a 1 a los 31 del primer tiempo. Ibañez pone el segundo a los 16 del segundo tiempo. Se haría Rocha para el tercero. Y Ruiz en el descuento de Destrongues, victoria del Real Santa Cruz para toda la colectividad boliviana presente en la República Argentina.